Buenas tardes, mi nombre es Rafael Nieves, soy un investigador de la Universidad de Harvard. Quiero darles la explicación, consiste en estos aparatos que están aquí en el Central Park escondido. Esto es un proyecto ultra secreto del gobierno norteamericano y nos preocupa mucho porque esto está aquí y genera ondas, ondas electromagnéticas expansivas hacia los cerebros de todos los habitantes de los Estados Unidos. Esto activa sobre todo aquel aparato que ven allá circular, es un acelerador de protones magnéticos, psicotomiméticos, mentales, que hacen que todos los habitantes de los Estados Unidos, esto es muy peligroso, se transformen en zombies, muy peligroso, esto es un proyecto ultra secreto. Al activar esto, es peor que la bomba atómica, porque se van a autodestruir todos los seres vivos que están aquí en Norteamérica. Será el fin de la civilización norteamericana.